¡Corre! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Tengo miedo! ¡Mierda! ¡No! Hola a todos, bienvenidos una vez más a Kahuna Games Vamos a jugar a Sophia's Curse Ya es el tercer vídeo que subo de este juego Y la verdad es que lo he intentado muchísimo Pero he perdido un montón de veces Sigo en el checkpoint de las 10 hasta las 12 Y controlo una parte de la mecánica Pero siempre me mata de la misma manera Incluso he podido hablar con el desarrollador del juego Para pedirle ayuda en este punto Porque no sabía cómo continuar Y creo que ya tengo una idea de cómo puedo pasármelo Vamos a ver si lo consigo ¡Empezamos! Bueno, este juego me lo he pedido bastante Se ve que les ha gustado un montón Y la verdad es que a mí también me está gustando mucho Yo le eché el ojo y dije Este juego va a ponerse de moda Lo creo Creo que es uno de estos juegos Como Five Nights at Freddy's Como Emily Wants to Play Como Wig Son juegos que se ponen de moda Y yo ya... Y tengo un buen ojo para esas cosas Con Wig acerté También acerté con Emily Wants to Play Bueno, vamos al D Si no me equivoco El Checkpoint O sea, el Savepoint estaba aquí Ok Y de verdad que lo he intentado muchas veces La vez anterior Llegué a las 11.85 Casi, casi Casi me lo pasé ¡Oh! A correr, a correr A correr Vamos al Savepoint Vale, en teoría ya estoy seguro aquí Y esta es parte de la mecánica que no entendía No entendía cuando ella te aparecía ¿Qué había que hacer? Sabía que había que correr en dirección contraria o algo así Pero... No sé, a veces me aparecía y no entendía por qué Vale, vamos al... Corre, 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 corre Creo que me apareció al final del pasillo, ¿no? Vale, tengo que venir aquí En teoría aquí no me mata Aunque no sé muy bien por qué aparece Creo que aparece de forma aleatoria en algunos puntos Y en teoría hay sitios que no debemos mirar mucho Porque es ahí donde aparece, ¿no? Voy a ver, a comprobar dónde está el Savepoint ahora En el A Vale, mal asunto porque tengo que ir al C y al D Oh, vale, me voy a quedar aquí En teoría en el D Y en el A Estamos seguros Cuando parpadean así las luces Aunque uno de los dos no sea el Savepoint, creo Aunque Me imagino que debería Saber exactamente cuándo es Pero como cuando parpadean las luces Vale, este es un sitio donde suele aparecer Hay que tener cuidado Cuando baje ahí Hay que tener cuidado Ok Ahora el B Oh Cuando hace ese ruido hay que parar Paramos un poco y ahora seguimos Ok, el B Tengo que arreglar el C Voy a bajar a ver cuál era el Savepoint Porque no estoy seguro Cuidado aquí Vale, cuando llegamos ahí Es peligroso Así que a partir de ahora tendré cuidado Vale El Savepoint es el A Pues me voy a quedar aquí un rato Bueno, lo que me permita esto, ¿no? Que no es mucho Voy al B De vez en cuando soy un oso, tío Vale Subamos Gato, tío Oh, oh Vale Voy a venir aquí En teoría en el D y en el A Vamos a estar seguros cuando pase eso Independientemente de cuál sea nuestro Savepoint Creo O no A lo mejor solo podemos ir al Savepoint No lo sé Bueno, ya que estoy en la planta de arriba Voy a arreglar este también Y voy a bajar hacia abajo Cuidado aquí Vale Pírala Y el B Aquí en teoría no aparece en el B Uf, con el C, tío Vale Vale Y el B Y el problema es que ahora no sé dónde está el Savepoint No sé si quedarme aquí No sé si este es el Savepoint Estoy bien aquí Si no, no Bueno, voy abajo por si acaso Además tengo que arreglar el B Cuidado aquí Aquí puede aparecer Vale, no apareció Voy a ver cuál es el Savepoint En el D En el D Vaya, era arriba Vamos aquí Arreglo el C Y me quedo en D Cuidado ahí Oh, oh Vale Tengo que venir aquí rápido Vale En teoría como estoy aquí No me puede matar Vale Ahora supongo que habrá cambiado el Savepoint Supongo Oh, un error Primer error, vale Oh, oh Vale Vamos al B Cuidado ahí Cuidado Vale, vamos a arreglar el error este Espero que me dé tiempo Oh, oh Vamos No sé si me da Lo que me dé tiempo no de arreglar el error Sino de que el A Corre De que el A estaba a punto de apagarse Vamos Ah, parece que se Que se para Vale Cuidado Aquí enfrente se aparece también Hay que tener cuidado ¿Cuál es el Savepoint? El D Vale Vamos a arreglar el D Oh, oh Vale Para arriba Y ahora el D Vale Aquí estoy seguro Me voy a quedar aquí Hasta que pueda Que seguramente no sea tanto Como para acabar la noche No, ni de coña Ah Vale En teoría Cuando se apagan las luces Si estoy aquí No me pasa nada No me pasa nada Me puedo quedar aquí quieto Se supone Bien Me da ganas de quedarme aquí Para siempre Pero no podemos Porque esto se va Los generadores se van Quedando sin energía Y justo aquí Me mataron la otra vez Uh, aquí abajo Aquí abajo Es muy peligroso Tío Esto aquí Cuidado No, no, no Ahí no quería ir Vamos Cuidado Tengo que ver cuál es el safe point Dios, estoy nervioso Lo estoy haciendo mal El safe point es el A Pues vengo aquí Vengo aquí Ah, quiero quedarme aquí Pero el C está muy bajo Tío No sé Ah, no voy a parar Cuatro Son segundos de verdad ¿O no? Cinco Oh Dios Seis No me va a dar tiempo No, no me da tiempo Siete Oh, mierda No Corre Uh Si me hubiera dado tiempo Menos mal Dios Que mal lo pasé Que mal lo pasé Para Para pasármelo Tío De verdad Eh Voy a ver el checkpoint Bueno Solo quiero despedirme Y voy a dejar el vídeo por aquí Está en el D Bueno Puedo salir Puedo salir Que difícil tío Bueno Llegué al checkpoint de las 12M Y lo tuve que intentar muchas veces La verdad es que no entendía bien la mecánica De cuando aparecía Sofí Eh No sabía por qué aparecía de repente Y de a dónde tenía que ir Y bueno Ya lo entiendo Lo que hay que hacer es Cuando se apagan las luces Tenemos que ir al A o al D Y si se nos aparece en frente Pues tenemos que salir echando hostias Hacia el lado contrario Y ir hacia el A o hacia el D Porque si cuando se aparpadean las luces No estamos en el save point Nos puede matar Bueno la verdad es que Entendiendo esa mecánica Que era la que me faltaba Eh He podido pasármelo hasta aquí Hasta las 12M Voy a intentar pasarme el juego La verdad es que me está gustando mucho Se ve que a ustedes también Les está gustando bastante Y bueno Ahora que lo entiendo Creo que podré subir los vídeos más seguidos Ayer me pidieron que volviera a subir vídeos De De Sofis De Sofis Pero Eh No No pude pasármelo Entonces no pude subir Y subí Subí los otros vídeos Esto ha sido todo por mi parte Y hasta la próxima